Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio con tanto pensamiento y acción política feminista. Es intimidante, como decían las compañeras, estar aquí arriba y pienso que los teatros feministas que pronto vamos a construir van a tener otras arquitecturas, ¿verdad?, que sean más próximas entre nosotros. Bueno, es un poco difícil iniciar esta presentación porque quiero hablar de lo que está pasando ahora con una compañera nuestra, con una compañera cercana de nuestras luchas en México, la compañera Optilia Eugenio, que huyendo de amenazas de muerte que había recibido, salió de una comunidad de la montaña de Guerrero, México, este 12 de febrero y desde entonces está desaparecida. Optilia es una dirigente indígena de la organización del pueblo MECPA y tiene medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por amenazas, agresiones, ataques que viene sufriendo ella, su comunidad y su organización desde hace muchos años. Optilia y su organización han puesto en el centro la denuncia de la violencia, la terrible violencia militar que hay en el sur del país y fue además, y esto es muy importante, una compañera cercana, una aliada fundamental y la traductora al castellano de las compañeras indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes denunciaron la tortura sexual a manos de militares y que generó una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en nuestro país. Esta es la realidad de la que voy a hablar en esta ocasión, es la realidad que estamos viviendo no solo en México, sino en muchas partes del mundo, donde compañeras cercanas, compañeras de lucha, nuestras compañeras están siendo asesinadas, desaparecidas, difamadas y criminalizadas por atreverse a alzar la voz. En el 2018 se celebró el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, una declaración que reconoce el derecho inalienable de defender activamente, proteger y luchar por los derechos humanos. El año pasado también se celebró el quinto aniversario de la Resolución de Naciones Unidas sobre la Protección de Mujeres Defensoras, que advierte justamente cómo la discriminación de género profundiza la violencia que sufrimos las mujeres activistas defensoras de derechos humanos. A pesar de que contamos con un marco internacional de derechos que reconoce y protege a quienes luchamos por la justicia y la igualdad, en las últimas décadas se ha documentado el incremento de amenazas, ataques, asesinatos en contra de activistas, de organizaciones y de comunidades en resistencia. En 2018, al menos 321 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, según el último informe de Frontline Defenders. El 12% de estos asesinatos fueron en contra de mujeres activistas y el 77% contra activistas de comunidades que están luchando contra el extractivismo y defendiendo los bienes naturales de la naturaleza, los bienes comunes de todas. Si bien hay menos casos de mujeres defensoras asesinadas, la experiencia, la evidencia y diversos informes que hemos construido nos permiten afirmar que la violencia en contra de las activistas tiene un impacto y gravedad mayor. Las defensoras de derechos humanos corremos más riesgo de que se use en nuestra contada la violencia sexual, como ya se ha dicho aquí de distintas maneras, sabemos que la violencia sexual es un histórico método de represión política presente y casi constitutivo de las políticas represivas, tanto en los estados abiertamente autoritarios, pero también en los estados que se dicen democráticos. Enfrentamos las mujeres activistas procesos de criminalización atravesados por lo que ya la compañera del panel anterior nos explicaba, esta profunda misoginia y sexismo de los sistemas de justicia. Es común escuchar a las activistas decir que cuando han sido criminalizadas y han tenido que ir a un juzgado, muchas veces se han encontrado autoridades que les han dicho esto te pasa por salirte del rol tradicional, esto te pasa por estar de mitotera, por alzar la voz. La criminalización que enfrentamos las mujeres también genera un mayor cuestionamiento y abandono o falta de apoyo por parte de nuestras familias y comunidades cercanas. Cuando un defensor es encarcelado, siempre prácticamente va a haber una mujer, una familiar, una compañera de lucha que va a estar ahí exigiendo justicia. Cuando es al revés, cuando somos las compañeras las que estamos enfrentando un proceso de ese tipo, el nivel de apoyo suele ser mucho menor. Y además, con estos desafíos que tenemos para nuestra independencia económica, pues enfrentar este tipo de procesos, sobre todo cuando la pobreza y otras formas de discriminación atraviesan nuestras vidas, pues es mucho más difícil. Las defensoras vivimos agresiones tanto por los actores públicos, como ya se ha dicho también aquí, por el entorno más cercano, por nuestras familias, por nuestras personas queridas y muchas veces también por los compañeros de lucha. Vivimos violencias dentro de nuestros propios espacios organizativos. Violencias que suelen quedar silenciadas, que suelen quedar en el olvido, que cuando las denunciamos nos acusan de dividir al movimiento, de que por culpa de esa acusación nuestras organizaciones van a ser atacadas por los grupos de poder que confrontamos. En mi experiencia, acompañando a defensoras de derechos humanos de muy diversos movimientos sociales, hemos constatado como cuando las agresiones vienen del entorno cercano, tienen un efecto desmovilizador, a veces mucho más fuerte que el que viene de otro tipo de actores. Cuando es el Estado, cuando es la empresa, tenemos la fuerza, el coraje, la determinación de enfrentar esa experiencia de violencia, pero cuando viene del compañero cercano, eso tiene un impacto desmovilizador muy fuerte. Tan solo en México y Centroamérica, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras documentó entre 2012 y 2016 3.886 agresiones en contra de mujeres activistas. No es un número menor en una región donde se hacen elecciones periódicas y se habla de democracia y se hacen acuerdos comerciales como si no pasara nada. La violencia de género y la discriminación contra las defensoras de derechos humanos se usa comúnmente para infundir miedo, para destruir el tejido social de las comunidades y para suprimir la disidencia. Se trata, como ya me han dicho también otras compañeras anteriormente, de una violencia ejemplar que lanza a todas las mujeres el mensaje de que alzar la voz puede costarnos la vida. La evidencia del crecimiento de la violencia política, de violencia contra los cuerpos y las vidas de las defensoras de derechos humanos, es una prueba de que estamos ante una crisis de derechos humanos y violencia sin precedentes en muchos países del mundo. Una crisis que crece día con día debilitando los movimientos sociales y poniendo en riesgo los derechos conquistados por las mujeres en toda nuestra diversidad. A nivel global, se exacerba la violencia, el discurso de odio, la discriminación y el retroceso autoritario para sostener este modelo patriarcal capitalista que ya otras han caracterizado. Y esta tendencia no es solo una situación en el llamado sur global, ¿verdad? A nivel internacional, en el sur y en el norte global, encontramos tendencias comunes que nos deben también llevar a ese feminismo internacionalista de respuestas comunes ante desafíos que nos están afectando de uno y de otro lado del océano. Por un lado, como ya se ha hablado aquí también, advertimos un secuestro de las instituciones públicas por parte de actores privados. El poder corporativo, el crimen organizado, los fundamentalismos religiosos están cada vez más visiblemente articulados para ocupar y utilizar las instituciones y los recursos públicos en favor de sus intereses. Trump y Bolsonaro son los ejemplos más burdos, pero se trata de una tendencia global que me parece podremos encontrar desgraciadamente en todos nuestros territorios. Este secuestro incluye el uso de las fuerzas de seguridad del Estado y la modificación de los marcos legales para poder reprimir y criminalizar a quienes cuestionan y ponen en riesgo estos intereses y privilegios. Un ejemplo claro es lo que hacen las empresas extractivas para ocupar y depredar los territorios. Y quisiera traer aquí el testimonio del activista Melania Chiponda de Zimbabue que refleja una realidad que viven mujeres en muchos otros territorios. Ella nos dice, con la expansión de la minería y la extracción del petróleo, las fuerzas militares y policiales se han movilizado para respaldar a las compañías. Usan la violencia y la violencia sexual para intimidar a las mujeres y las niñas locales y reprimir la resistencia. En algunos casos, soldados o policías violan en grupo a las mujeres como una forma de castigo. Este secuestro del poder corporativo, de los Estados y de los recursos públicos se traduce en esto, en este nivel de violencia contra nuestros cuerpos y nuestras luchas. Estos grupos de poder fáctico refuerzan e incrementan su poder a través de narrativas que legitiman y normalizan la discriminación, la desigualdad y la violencia, como ya también se ha venido explicando. Los discursos misóginos, racistas y homófobos se multiplican con la complejidad de las autoridades, con la anuencia y la responsabilidad de los medios de comunicación, poniendo cada vez en más riesgo a quienes defienden los derechos humanos, pero en particular a las mujeres y las personas no binarias que desafían estos discursos. El espacio de la participación y el diálogo de los derechos a la libertad de expresión, manifestación y asociación están siendo arrebatados y clausurados por las mismas fuerzas que han vaciado de contenido la democracia y la han puesto al servicio de las corporaciones. Y esto, como decía, no ocurre solo en el sur global. La brutalidad policial y se encarcelan a las personas por motivos políticos. Y estas dinámicas que se encuentran también en estos territorios, luego se exportan a nuestra región. Las leyes como la ley Mordaza, tipos penales como el de apología del terrorismo, constituyen posteriormente aquellas modificaciones en nuestros marcos regulatorios en América Latina. Y quiero poner un ejemplo muy claro para que entendamos la gravedad de esto, que fue la asesoría que el Estado español dio al gobierno hondureño, al Congreso hondureño, para su nuevo código penal, donde estas leyes como la ley Mordaza o la apología del terrorismo fueron algunos de los elementos que se incorporaron en un código penal mucho más restrictivo, en uno de los países donde más violencia hay contra activistas y contra periodistas. La criminalización de la defensa de los derechos humanos, como decía, afecta allá y afecta aquí. Y ya las compañeras, la compañera que me antecedió habló de la compañera Elena Maleno, entonces no lo voy a repetir, pero quería solo mencionar que las agresiones que ella ha sufrido por un expediente creado por la policía del Estado español se han reforzado también con esta narrativa racista, con esta narrativa misógina, con mensajes tan terribles como los que les voy a leer y perdonen el uso de malas palabras. Mételos en tu casa si tanto quieres a los negros, ojalá te violen los moros, puta, o una ismierdosa feminazi pro-islam. Esta configuración de la narrativa de hoy con los procesos de criminalización es algo que encontramos aquí y que encontramos multiplicado por cientos de veces también en América Latina. Estamos pues ante una disputa por los cuerpos, los territorios y la verdad. Una disputa, como ya se ha dicho también aquí, por dos visiones muy opuestas del mundo. Una basada en la depredación y el despojo, sin importar que se ponga en riesgo la sobrevivencia de la humanidad y el equilibrio ambiental. Y otra basada en el respeto a la red de la vida, el cuidado mutuo, la igualdad y la justicia social. Y quisiera traer las palabras de la compañera purépecha Adelaida Kukwe, de la comunidad indígena de Cherán en México que nos explica con palabras muy claras qué significa este modelo alternativo. Ella dice, nosotras pensamos que el territorio es el espacio que han venido compartiendo con nosotras nuestras ancestras, que dicen que es necesario cuidar la vida, la vida que son los árboles, los animales. Reconocer el territorio nos enseña que en él todo es necesario. El agua, la tierra, el viento que sopla. Nosotras pensamos que no estamos separadas de la madre tierra, la cultivamos y la lavamos porque de ella recibimos la cosecha de la vida y de ahí nos nace cuidarla. Para proteger la vida y defender el territorio, este territorio cuerpo que hemos aprendido del feminismo comunitario, las defensoras de derechos humanos y las comunidades en resistencia están fortaleciendo su protección y defensa colectiva contra la violencia. Y esa es la buena noticia que podemos encontrar en medio de un contexto tan sumamente adverso. Numerosas experiencias por todo el mundo dan cuenta de la capacidad colectiva de cuidado mutuo, de resiliencia y de protección frente a las múltiples violencias. En Mesoamérica, por ejemplo, entre muchas otras iniciativas, cientos de mujeres nos hemos articulado en la iniciativa mesoamericana de defensoras. La iniciativa construida gracias a los aprendizajes que el feminismo nos ha legado facilita la creación de espacios seguros en los que las mujeres activistas podemos hablar de lo que nos pasa sin temor a ser juzgadas o ignoradas, hacer nuestros propios análisis de riesgo y construir nuestras propias formas de protección. En los últimos 10 años, la iniciativa ha construido un sistema de registro de agresiones, dos espacios de refugio temporal cercanos a los territorios y la cultura de las defensoras y una casa de respiro llamado La Serena que forma parte de la prioridad que hemos dado a construir activismos sostenibles y que desmontan esta práctica política que reproduce el ser para los otros que también está presente en el activismo. Las organizaciones que fundamos este espacio lo hicimos convencidas de que era indispensable como ya lo dijo mi compañera en el panel anterior, poner el cuidado en el centro de nuestra acción política para proteger nuestras vidas, para proteger nuestros movimientos y que para ello necesitábamos un espacio de diálogo entre mujeres de distintos movimientos, espacios de apoyo mutuo que fueran más allá de las agendas específicas de cada una. La protección y el cuidado colectivo es también una realidad en las comunidades y los pueblos originarios que luchan contra el extractivismo y la depredación de los territorios. Particularmente las mujeres que están sosteniendo estas luchas de resistencia y que además cada vez adoptan un mayor protagonismo público han desarrollado una serie de estrategias fundamentales para entender y aprender qué significa la protección colectiva. Para ellas la defensa del territorio y la defensa de los cuerpos y las vidas de las mujeres están profundamente reconectados y quisiera traer las palabras de Lolita Chávez que seguramente todas ustedes conocen porque pasó en el País Vasco en el programa Vasco de Protección varios meses aquí y nos dice palabras sabias como muchas de las que ella tiene que son en las asambleas comunitarias decimos que estamos de acuerdo en que se declaran los territorios libres de empresas transnacionales del mismo modo también queremos que estos mismos territorios se declaren libres de violencia contra las mujeres entonces cada día estamos en la disputa por la recuperación de nuestros cuerpos mientras más cuerpos estén en la capacidad de la libre determinación más mujeres nos encaminaremos hacia el buen vivir para protegerse las mujeres de las comunidades en resistencia de los pueblos originarios están fortaleciendo su liderazgo y el reconocimiento comunitario y de sus propias organizaciones de este liderazgo están fortaleciendo los espacios de sanación colectiva entre mujeres y niñas para abordar las experiencias históricas y traumáticas de violencia usando sus propios saberes sus propias ritualidades y cosmovisiones y están poniendo en práctica acciones y formas seguras de resistencia y movilización con este panorama y estos aprendizajes que vienen de la protección colectiva cómo fortalecer una solidaridad internacional feminista que incremente la protección de las defensoras de derechos humanos y nuestros movimientos y comunidades primero que nada reconociendo que la protección de activistas organizaciones y comunidades en lucha debe ser un imperativo en el contexto actual que tendría que estar presente de manera transversal en todas nuestras agendas la protección entendida no sólo como acciones urgentes atención de casos individuales o la asesoría de expertos sino como un proceso colectivo de cuidado mutuo al interior de nuestras organizaciones y comunidades que fortalezca nuestro poder colectivo y erradique y esto es muy importante toda práctica discriminatoria dentro de nuestros espacios de lucha los hombres los compañeros deben dar un paso atrás en sus liderazgos tienen que cuestionar profundamente sus liderazgos con humildad y con compromiso sincero de cambio la protección la protección entendida no sólo como la exigencia de los gobiernos de que dejen de reprimir de que dejen de criminalizar sino sobre todo la protección entendida como un ejercicio de construcción de tejido social que reconozca y cuide a quienes están luchando por los derechos humanos siempre cuento una anécdota de unas compañeras en Ciudad Juárez en un barrio terriblemente violento donde estaba en riesgo que se violara la secretividad del refugio para mujeres víctimas de violencia que había las compañeras alertaron a la comunidad de que venía un posible agresor que era miembro de un grupo de crimen organizado y se creó una gran red de gentes alrededor del barrio que impidieron la entrada de esta persona estos tejidos protectores son mucho más efectivos que tener muchos mecanismos oficiales de protección que está bien que se tienen que tener que son una obligación de los estados porque muchas veces en la práctica no protegen como deberían una acción solidaria que incremente la protección debe procurar fortalecer los saberes y las prácticas de cuidado mutuo de las activistas que ya están en marcha las prácticas y estrategias de protección que ya se están haciendo en los territorios se tienen que fortalecer las estrategias en sus espacios en sus contextos esto es muy importante porque en los últimos años se han multiplicado las iniciativas de protección fuera y muchas veces lejos de los territorios de las defensoras estas iniciativas son muy importantes pero debemos preguntarnos siempre en qué medida están fortaleciendo los procesos locales y la protección colectiva de las defensoras en sus propios territorios solidarizarnos con las defensoras significa ir más allá de expresar indignación significa y eso es algo que escuchamos de manera reiterada por muchas compañeras que están en la defensa del territorio denunciar con mucho más fuerza a las empresas muchas veces muchas de ellas de capital europeo que están provocando la violencia o que denunciemos el silencio selectivo que los gobiernos aplican ante las violaciones de derechos humanos de unos países en función de sus intereses económicos significa también dejar de presentar a las activistas como heroínas que actúan de manera individual y significa dejar de resaltar el riesgo como un valor esta mirada individualizante y victimizadora de las defensoras en riesgo ha tenido un impacto bastante negativo en las prácticas de protección ya ha generado tensiones al interior de las organizaciones que lejos de fortalecer la protección la han debilitado por eso necesitamos fortalecer las narrativas de poder y protección colectiva quiero invitarlas a sumarse a tres acciones concretas y con esto voy a terminar a ver si entiendo cómo funciona esto que tengo que prenderlo y apagarlo el primero es el llamado del COPIN el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la organización de la compañera Berta Cáceres asesinada por oponerse a una empresa que tuvo el apoyo financiero de bancos europeos y que nos está convocando a que el próximo 2 de marzo cuando se cumplen tres años de su asesinato hagamos un altar para ella para Berta para el COPIN para el pueblo Lenca en las embajadas de Honduras o otros espacios públicos y exijamos la captura de los autores intelectuales y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguasarca si se puede organizar esto multiplicar esto y mandar estos mensajes de apoyo al COPIN es una manera concreta de fortalecer la protección de las compañeras en Honduras que están viviendo una violencia atroz que ahora ya es mucho menos visible que en otros momentos otra acción es sumarnos a la campaña que organizaciones y articulaciones feministas de América Latina y el Caribe lanzaremos este mes en el marco de la CSW en Nueva York por la liberación de las presas políticas en Nicaragua que como sabemos están en unas situaciones terribles y una violación reiterada de sus derechos fundamentales y por último por supuesto pues que no olvidemos Obtilia que multipliquemos las voces que exigen una actuación urgente de las autoridades para que regrese con bien a su casa en el contexto actual toda acción feminista que trascienda las fronteras que nos ayude a cuidarnos mejor entre nosotras a cuidar nuestras valiosísimas luchas el legado que nuestras ancestras nos han dejado cuidar nuestras causas es cada vez más necesario muchas gracias aplausos aplausos aplausos